Hola, bienvenido a este blog de Guagua y aquí tenemos a Don Candadito, Don Armando, pero le dicen Candadito cariñosamente. Y bueno, le decía yo a Don Candadito que un suscriptor anónimo, yo lo pongo anónimo porque yo sé que no creo que le guste al señor que le mencionen. Entonces, me mandó para su Navidad a Don Armando para que, pues sí, no sé qué, con las manos vacías esta noche buena. Así que Don Candadito, Don Armando Candadito, cariñosamente, ¿verdad? Aquí están, le mandan 25 dólares. Y le puede decir unas palabras a ese suscriptor anónimo. ¿Cómo dice usted que me mueva el canal? Yo. Le doy gracias al suscriptor anónimo, que nos mandó esta bendición. Y también espero que pase una feliz Navidad a él y toda su familia y también al canal de Guagua. Guagua se llama. El canal de Guagua. Ellos filman los videos, ustedes los ven, ustedes por medio de los videos que ellos filman. Ustedes los mandan la ayudita, yo les agradezco a todos. Y el canal de Guagua. Sí. Porque si no fuera por allá, ustedes no les vieron por allá, ¿verdad? Sí, si no fueran por allá, sí. Le mandan la ayuda, yo les agradezco. Porque es una bendición como va a ser para Navidad. Sí. También le agradezco al muchacho aquí de Guagua, ¿cómo es el nombre? Guagua, sí, así es. Ah, Guagua. Ajá, bueno. El canal de Guagua. Bueno, espero que los suscriptores le ayuden a él en el sentido de que se suscriban al canal de Guagua también y le den un rayo. Bueno, esas fueron palabras de don Candadito y agradeciendo al suscriptor, vea, al señor, este, al suscriptor anónimo, vea, para que mandaran su Navidad ya. Lo bueno es que ya va a tener para celebrar, ¿no? Sí. 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 Recuerden dejar su like, compartan y siempre, siempre vean los videos completos y cantárselos a la noche. Bueno, esto fue. Y aquí estoy con mi mamá, que hoy ha sido bendecida, gracias a un suscriptor anónimo que le entrego aquí 25 dólares. Pero primero que nada, Sammy, ¿cómo estás? Bueno, por la gracia de Dios, aquí estamos bien, por la gracia de mi señor Jesús. Y estamos disfrutando aquí del baile, aquí en el combo Cucateleto. Por la gracia de Dios, estamos aquí disfrutando el baile con mis compañeras. Así es, en plena 24, en plena, ya dice la Navidad, y bueno, aquí le entrego la bendición que le mandan. Espero que te haya sido un día lleno de bendiciones para ti. Primero, dale las gracias a Dios por esta bendición y al suscriptor o suscriptora anónima, que Dios me la bendiga, me la proteja donde quiera que esté. Y bendiciones a todos los suscriptores, a todos los suscriptores, a todo el mundo. Que pasen una linda y feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, son los deseos de Marbella, la ejecutiva bailarina de Combo Cucateleto. Live, blog de Guagua. Navidad a todos, y he venido, la razón por la que he venido es porque a ella le tengo pendiente una bendición que me mandaron ayer 24 de diciembre, para que ella no pase una mala Navidad. Dígame, ¿ustedes, Guadalupe se ven? Sí, María Guadalupe. María Guadalupe Hernández. Sí, usted siempre, siempre, ella, bueno, ella siempre se pone aquí, de lado hasta donde está el Combo Cucatleto, a vender dulce, cigarros. Ella es una mujer emprendedora y, bueno, aquí se le hace entrega de 25 dólares para que usted la pase. Ahí se lo entregamos para que vean ustedes, testigos y a su auditor, que se lo entregamos. ¿Puede decir unas palabras de agradecimiento a la persona que le manda esta bendición? Sí, que Dios le bendice y que me salga. Y dígame, ¿ustedes siempre vienen a vender? No importa si es día festivo, si es Navidad o fin de año, usted siempre viene a vender. Y ahora sí he venido a vender, pero ya el primero no la van a dejar, no la van a dejar. No. Tiene que, ya tiene que. Yo no sé si puedo vender. Sí, tiene sus merecidas vacaciones, tiene que darse sus vacaciones. Sí, tengo a mi hija que ayer por lo menos no me dejó venir. Sí, ahora no quería que viniera, pero le dije yo, me van a buscar, le dije, sí, no me van a hallar, creo. Sí, ayer la busqué ahí, no la encontré. Sí. Ayer la busqué aquí, no la encontré. No me encontró. No, no la encontré. Porque me fui temprano. Sí, así me dijeron que se había ido temprano. Me fui temprano porque en la tercera casa hacen cultos, allá donde nosotros. Y entonces habían quedado aquí, iban a hacer un curso y no lo hicieron. Me fui temprano por gusto. Sí, sí, me dijeron. No, pero ahí va, como dicen, uno pone, pero Dios dispone. Sí, así es. Y bueno, lo bueno es que ahora la encuentro y le mando, y ahí le doy la bendición que le mando a un suscriptor. No recuerdo cuál es su nombre, pero es mejor, prefiero decirle suscriptor anónimo porque ya no me recuerdo su nombre. Pero esa persona, esa persona siempre está pendiente de usted. Así es. Para que vea que nadie se ha olvidado de usted, ¿me dijeron? Ante los ojos de Dios y, eh, eh, ante los ojos de Dios, este, todos somos iguales. Sí. Y somos muy pocos los buenos, sí, pero, eh, somos los que más, digamos, aportamos. Porque muy pocos podemos hacer, pero más vale calidad que cantidad. Sí, gracias. Sí. Bueno, esto fue todo. Nos vemos. Adiós. Adiós.